Buenos días profesor y compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre la alteración de la membrana citoplasmática, los diferentes antimicrobianos que intervienen en esta y los efectos secundarios que presentan cada uno de ellos. Mi grupo de trabajo está conformado por Tania Camila Camargo, María José Niño, Daniela Cuellar, Caterin Bautista y quien les habla, Valentina Ventaño. Las bacterias están rodeadas por una envoltura celular que constituye una eficiente barrera selectiva, ya que cumple diferentes funciones, como lo es regular el ingreso de sustancias desde el medio externo al interior de la célula y viceversa. Esta envoltura celular es crucial también para permitir el mantenimiento de la forma celular y como lo dije anteriormente, para el intercambio de los nutrientes o las diferentes moléculas de señalización. La membrana citoplasmática es un sitio objetivo importante para muchos compuestos antimicrobianos, dentro de los cuales se encuentran los betalactámicos, fosfomicinas, tactomicina, polimicinas y antibióticos ionóforos, los cuales a lo largo de la presentación se estarán nombrando cada uno de ellos. Las alteraciones de este sitio objetivo permiten la síntesis de la membrana y lo que van a hacer es generar una resistencia antibiótica. O bien, también puede ocurrir debido a cambios que se presenten en la membrana o en la conformación de esta misma. Y por último, ya también se puede presentar por la penetración limitada que tienen estos antimicrobianos en esta barrera que es la membrana citoplasmática. Las porinas forman canales llenos de agua embebidos en la capa externa de la bacteria que regulan la entrada de los antibióticos. Los cambios en su conformación pueden llevar a que esta capa permita o no permita el paso de los antibióticos del espacio periplásmico. Como podemos ver en la imagen, muestra que los antibióticos betalactámicos inhiben la formación de la pared celular en la bacteria. Por ejemplo, las bacterias de los géneros Enterobacter, Escherichia, Klepsela, Pseudomonas, Vibrios y Asinetobacter son bacterias las cuales poseen una baja permeabilidad a estos antibióticos porque tienen una menor cantidad de porinas debido a las diferentes modificaciones genéticas que presentan. Esta deficiencia permite que estas bacterias presenten manifestaciones de mecanismos de resistencia como lo son la baja producción de enzimas betalactamasas que degradan los antibióticos, como lo dice su nombre, betalactónicos y también presenta la sobreexpresión de bombas de flujo o bombas de expulsión activa que pueden expulsar cualquier tipo de antibiótico del interior de las bacterias. Las enzimas betalactamasas son las responsables de la resistencia de las bacterias, las cuales se exhiben en acciones de antibióticos betalactámicos como lo son las penicilinas, las cefalosporinas y los monobactámicos. En esta gráfica podemos observar diferentes mecanismos de adquisición de resistencia asociadas a las mutaciones de las furinas. Las esferas azules en esta gráfica representan los antibióticos y las cruces rojas indican que los antibióticos pues no pueden atravesar esta membrana externa. A continuación les voy a presentar un video sobre la resistencia a los antimicrobianos. Los antimicrobianos son medicamentos específicos para tratar infecciones por bacterias, virus, parásitos y hongos que producen enfermedades en los seres humanos, los animales y las plantas. Profesionales de la medicina, de la veterinaria o de la ingeniería agrónoma se encargan de indicar o administrar estos medicamentos. El factor sorpresa es muy importante para los medicamentos antimicrobianos. Sus adversarios no deben conocer sus movimientos. Si tomamos estos medicamentos cuando no han sido recetados, estamos creando un potencial problema en nuestro cuerpo. Cuando llegue la verdadera amenaza, van a ser menos efectivos. Este fenómeno se llama RAM, resistencia a los antimicrobianos, y significa que el medicamento ya no es efectivo para ese microbio. La resistencia a los antimicrobianos puede prevenirse evitando automedicarse y no interrumpiendo el tratamiento antes de tiempo. También, evitando consumir alimentos de origen animal y vegetal que contengan medicamentos antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial y requiere medidas urgentes por parte de todos. Ayuda a mantener la eficacia de los antimicrobianos, usándolos solo si son indicados por un profesional habilitado para hacerlo. Habla con tus familiares y amigos sobre la importancia de su uso adecuado y el problema de la resistencia a los antimicrobianos. Por último, para que un antibiótico sea eficaz debe alcanzar una concentración suficientemente alta en los diferentes sitios de ano. Para ello, una gran variedad de antibióticos deben atravesar estas barreras físicas de esta envoltura. La mayoría de las bacterias alteran estas vías de ingreso por medio de cambios conformacionales de las membranas celulares, impidiendo pues de esta forma el ingreso de cada uno de los fármacos. Estos mecanismos que acabo de nombrar se van a explicar a continuación. Las porinas de membrana son un tipo de proteínas integrales que permiten la difusión de diversos tipos de moléculas de mediano tamaño, ya que éstas se encuentran en membranas externas de bacterias, como lo son la E. coli, mitocondrias y cloroplastos. Las porinas participan principalmente en el transporte pasivo de moléculas hidrópilas de diversos tamaños y cargas, que a través de la membrana además éstas pueden regular la permeabilidad y prevenir la disolución al limitar la entrada de los nutrientes. También permiten la difusión de un elevado número de moléculas, esto incluyendo los antibióticos. En los tipos de porinas, éstas se descubrieron por primera vez en bacterias gran negativas, pero se han encontrado en bacterias gran positivas. Ambos tipos de porinas presentan funciones de transporte similares, pero sin embargo tienen una variedad limitada de porinas en comparación con la distribución encontrada en las bacterias gran negativas. Bueno, las bacterias gran positivas carecen de membranas externas, por lo que estos canales de porinas son unidos a lípidos específicos dentro de las paredes celulares, dos pocariotras unicelulares o también llamados arqueas. Estos también contienen canales iónicos que son originados de porinas generales. Los canales encuentran la envoltura de la celda y de que tal manera ayudan a facilitar la transferencia de solutos. Tienen características inundarias a las porinas bacterianas y mitocondriales, lo que pues esto nos va a indicar que son superposiciones fisiológicas en los tres dominios. Alteraciones de porinas. Las mutaciones que afectan la expresión y o función de las porinas tienen un impacto directo en la susceptibilidad de la bacteria a antimicrobianos. Estas mutaciones pueden ser diferentes efectos, así como la pérdida de porinas, la modificación de tamaño, una conductancia del canal de la porina. Otra mutación es incluyo aquella que afecta las proteínas reguladoras. Estas controlan la expresión de genes que codifican las porinas como el operon OMPV, que contiene los genes OMPR y ENVZ. Estos que regulan la expresión del OMPC o OMPF en el E. coli. Como por ejemplo en esta imagen, podemos observar la modificación del sitio blanco donde el antibiótico se une y ejerce su acción antibacteriana. Es el otro de los mecanismos de resistencia. Bueno, esta modificación es el principal mecanismo de resistencia a los beta-lactámicos en las gram-positivas y a los fluoroquinolonas en las gram-negativas. Antibióticos que actúan en la membrana. La membrana citoplasmática es de vital importancia para todas las células, ya que ellas intervienen activamente en los diferentes procesos de difusión y transporte activo. De esta forma, pues lo que hacen es controlar la composición del medio interno celular. Bueno, las sustancias o los componentes que alteran esta estructura, ¿qué es lo que hacen? Modifican la permeabilidad y provocan la salida de iones de potasio, el escape de aminoácidos intracelulares, de purinas, purimidinas y cualquier otra molécula que sea fundamental para la vida bacteriana. Por otro lado, también va a permitir la entrada de otras sustancias que tienen altas concentraciones y van a alterar el metabolismo bacteriano normal. Bueno, los antimicrobianos que actúan en esta estructura se comportan como bactericidas, incluso en aquellas bacterias que están en reposo. Y pues estos antimicrobianos tienen o presentan una alta toxicidad sobre cualquier célula del ser humano al compartir algunos componentes de la membrana citoplasmática. A este grupo pertenecen las polimixinas, anfotericinas, daptomicinas, algunos imidazoles y los inóforos y formadores de poros. A continuación, hablaremos sobre las clasificaciones de los antimicrobianos. Comenzaremos con las polimixinas. Las polimixinas son antimicrobianos polipactidos con actividad bactericida. Fueron descubiertos en el año 1947 como un producto de microorganismos ambientales pertenecientes al género Painovacillus SPP. Se descubrieron cinco tipos de polimixinas, la A, B, C, D y E. No obstante, dada la gran cantidad de toxicidad de algunos de estos compuestos, solo están disponibles para el uso clínico la polimixina B, producida por el Paenovacillus polismisa, y la polimixina E, producida por el Paenovacillus colistinus, también conocido como colistina. Ambas polimixinas presentan idéntica actividad in vitro, compartiendo un mismo mecanismo de acción, pero mostrando una gran diferencia en su estructura química. Si bien las polimixinas presentan buena actividad en el combate a infecciones causadas por bacterias gras negativas, el uso prolongado de polimixinas presentan graves efectos colaterales, incluyendo la neurotoxicidad y nefrotoxicidad. En la neurotoxicidad se puede presentar parestesias periorales, ataxia, vértigo, alteraciones visuales, confusión e inestabilidad vasomatora. Y en la nefrotoxicidad posiblemente podemos encontrar necrosis tubular acuda por el efecto tóxico directo. Bueno, ahora hablaremos de los mecanismos de acción de las polimixinas. Bueno, para comprender el mecanismo de acción de las polimixinas, es necesario conocer los componentes químicos presentes en la estructura de su molécula. Bueno, comenzamos que las polimixinas son lipopolipeptidos cíclicos, constituidos por una secuencia de 10 peptidos, 5 residuos no proteogénicos de ácido diaminobutírico, que son los que les confieren a las polimixinas una característica bólicatiónica con pH de 7,4. También encontramos residuos hidrofóbicos en la posición 6 y 7, y por último una molécula de ácido graso en su extremo N-terminal. Las polimixinas ejercen su actividad bactericida a partir de la atracción electrostática, que establecen inicialmente con el lípido A presente en la membrana externa de la bacteria gran negativa. El lípido A es uno de los tres constituyentes del lipopolisacáridos bacteriano, que también presenta en su región central un núcleo constituido por una unidad de sacáridos y una región más externa denominada antígeno O. Las moléculas del lípido A sirven de soporte al lipopolisacárido bacteriano, manteniéndolo anclado a la membrana y de esta forma contribuyendo con la organización de la membrana externa bacteriana. Esas moléculas están fuertemente asociadas a la membrana mediante las interacciones de Van der Waal, estableciendo un puente con las moléculas del lípido A vecinas a través de los iones divalentes de calcio y magnesio. La atracción electrostática entre las moléculas de polimucina y el lípido A se da por la diferencia de cargas entre estas dos moléculas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las polimucinas son compuestos catónicos, o sea que tienen carga positiva, al tiempo que el lípido A preside una carga predominante negativa. La interacción entre polimucina y el lípido A promueve un desplazamiento de los iones de calcio y magnesio responsables del mantenimiento de la organización de la membrana externa. Bueno, tras el desplazamiento de estos iones y la desorganización del lípido A, el residuo de ácido graso en el extremo N-terminal de la molécula de polimucina se inserta en la membrana externa causando lesiones en la misma. Al llegar al espacio periplasmático, la molécula de polimucina causa el mismo tipo de daño en la membrana interna bacteriana. Estas lesiones aumentan la permeabilidad de las membranas, la pérdida de componentes intracelulares y, en consecuencia, la muerte de la célula bacteriana. La aparición en estos últimos años del fenómeno de la multiresistencia microbiana ha abierto las puertas al desarrollo de nuevas fuentes de sustancias antimicrobianas que, frente a los microorganismos patógenos más agresivos, muestran una mayor eficacia terapéutica que los antibióticos más tradicionales. Entre estas nuevas sustancias cabe destacar el grupo de los lipopeptidos de estructura cíclica, algunos de cuyos compuestos ya eran conocidos desde hace mucho tiempo, como es el caso de las polimixinas, que son antibióticos muy activos contra gérmenes gran negativos, pero que su uso clínico había quedado restringido al tratamiento local por su manifiesta toxicidad. Dentro de los antibióticos polipeptídicos nuevos, entre los cuales hay algunos de origen natural y otros de naturaleza semisintética, el representante más característico es la daptomicina, que es una sustancia de origen natural elaborada por el actinomiseto y que ha mostrado una potente actividad bacteriana contra los gérmenes gran positivos, especialmente contra el estafilococo dorado. Se conoce bien el mecanismo de acción de los lipopeptidos, los cuales una vez en contacto con la célula bacteriana se insertan en la doble capa lipídica de la membrana y provocan una rápida despolarización de este órgano, con fuerte pérdida de ion potancio y consecuente de desorganización de los procesos plasmáticos de síntesis de ácidos nucleicos, como es el ADN y el ARN, y proteínas que conducen rápidamente a la muerte de la bacteria. La daptomicina está considerada como medicamento de elección en procesos infecciosos de origen bacteriano, producidos por cepas de estafilococo resistentes a la meticilina y a la vancomicina. Esta última es un antibiótico glipopeptídico que había sido utilizado como medicamento de último recurso en casos de infecciones sistemáticas de origen estafilocósico, de pronóstico muchas veces letal y que no responden al tratamiento con los antibióticos tradicionales. Estos son algunos de los efectos secundarios leves que provoca la daptomicina, diarrea, dolor de estómago, dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido, dolor de cabeza, mareos, mayor sudoración, aumento de peso y dolor de garganta. La daptomicina también provoca efectos secundarios graves como lo son la urticaria, el zarpullido, picazón, ampollas o escamación de la piel, dificultad para respirar o tragar, inflamación del rostro, garganta, lengua, labios y ojos, falta de aliento, dolor de pecho, tos. Bueno, ahora les hablaré acerca de los ionóforos. Bueno, los ionóforos precisarán en los fármacos como mecanismo de acción en la membrana plasmática como la valinomicina y la gramidicina. Ciertos microbios sintetizan pequeñas moléculas orgánicas irofóbicas llamadas ionóforos que funcionan como lanzaderas que se disuelven en la capa bicapa lipídica y aumentan la permeabilidad de la membrana en determinados iones. En esta imagen podemos observar los ionóforos portadores y de canal. En la parte A, aquí, están los ionóforos portadores que unen iones de manera reversible y los transportan a través de membranas celulares. Y en la parte B, como podemos ver, son los ionóforos de canal que crean canales dentro de las membranas celulares para facilitar el transporte de iones. Bueno, su clasificación de los ionóforos está en los ionóforos transportadores móviles y en los ionóforos formadores de canal. Básicamente, su funcionamiento radica en bloquear la carga del ion dejándolo pasar a través de una zona irofóbica sin ningún gasto de energía. De esta manera, el ion pasa de un lado a otro de la capa por diferencia de gradiente. Ahora les hablaré acerca de la primera clasificación que son los transportadores iónicos móviles que son antibióticos bacterianos que facilitan el transporte de iones orgánicos. Bueno, este también se subclasifica en la valinomicina y en la A23-18-7. En la valinomicina nos quiere decir que es un polimero de forma anillada que incrementa la permeabilidad de potasio. A cambio, en la A23-18-7, a diferencia con la anterior, es que realiza el transporte de cationes bivalentes con el calcio y el magnesio y no es monovalente. Segundo, es que actúa como lanzadera de intercambio, o sea, que por el pasaje del cation bivalente debe pasar a otro lado por protones de hidrógeno. Bueno, ahora hablaré acerca de la segunda clasificación que son los formadores de canales. En los formadores de canales encontramos la gramidicina A que es un péptido lineal de 15 aminoácidos con cadenas laterales hirofóbicas. Estas dos de las moléculas se junten en una vía capa formando un canal transmembranal. Bueno, esta actúa selectivamente permitiendo que los cationes monovalentes como el hidrógeno, el potasio y el sodio fluyan a favor del gradiente. La gramidicina es un antibiótico sintetizado por algunas bacterias para matar otros organismos provocándoles un colapso de gradientes de sodio, hidrógeno o potasio a nivel de las membranas. En las diferencias básicas entre estos dos sistemas son que en los transportadores idónicos móviles son condiciones de temperaturas muy bajas o sea que debajo del punto de congelación de una membrana. En cambio, en las temperaturas de los formadores de canales mantienen su actividad normalmente. Con respecto a la velocidad es que en los pasajes idónicos también se pudo notar una gran diferencia entre estos dos tipos. En caso de los formadores de canales se observó que el diámetro son inestables y que forman inicioción continuamente por lo que el tiempo promedio de la apertura del canal es aproximadamente de un segundo donde pueden pasar en el mismo intervalo de tiempo para una sola molécula de la transportadora móvil. Bueno, en el grupo de los ionóforos se encuentra su antimicrobiano que es la tirosidina. La tirosidina es una mezcla de declapeptidos cíclicos producidos por la bacteria de Bacillus brevis que se encuentra en el suelo. Puede estar compuesto por cuatro secuencias de aminoácidos diferentes dando que la tirosidina sea A o D. La tirosidina es un componente principal de la tirotricidina que también contiene gran medicina. La tirosidina fue el primer antibiótico disponible comercialmente pero se ha descubierto que es tóxico para la sangre humana y las células reproductoras. Se cree que el funcionamiento de la tirosidina dentro de su huésped Bacillus brevis es la regulación de la esporulación. Las tirosidinas A, B y C son de declapeptidos cíclicos donde la biosíntesis de la tirosidina involucra tres enzimas. Partes de su secuencia son idénticas de la gran medicina S. El mecanismo de acción de la tirosidina tiene un modo de acción único en el que interrumpe la función de la membrana celular lo que convierte en un objetivo favorable para los derivados de la ingeniería. La tirosidina puede perturbar la bicapa lipídica de una membrana interna de un microbio y penetrar una fase lipídica de la membrana. La afinidad exacta y la ubicación de la tirosidina dentro de una bicapa de los fosfolípidos aún no se conocen. Bueno, para hacer como una unión de los inóforos y las tirosidinas los inóforos son tirosidinas que incorporan cationes en su interior de la penetración elevada de potasio y altera el potencial eléctrico que existe entre la membrana y pues esto altera su función. Están los formadores de poros y las graminicinas donde varias moléculas se acomodan de una sobre otra enroscándose y pues formando como un túnel que atraviesa la membrana formando un poro que permite el paso de selectivo de las moléculas según su tamaño y su característica. Los efectos secundarios de la tirosidina es que hay daño hepático y renal también puede causar síndrome de Steph-Johnson y hay un daño del epitelio nasal también se puede notar que hay sensibilización del contacto y la anchioedema y pues ya otros síntomas serían el escosor, el picor, el hinchazón el enrojecimiento dentro de la boca y alrededor de ella. Gracias. 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 Gracias.